Estamos inmersos en la producción de nuestro segundo disco con la Tumi Music. Este disco consta de 10 temas, 9 de mi autoría y uno es un binomio que hemos hecho entre el presidente de la Tumi, el señor Mofini y yo. Estamos contentos también porque este año cumple la agrupación 15 años de vida artística. Esperamos por lo menos hacernos un auto homenaje y seguir haciendo música tradicional. Contento también porque me estoy acercando ya a los 212 obras dentro de la música tradicional del Nengón, del Zondeliano, el Zucuzuco Nengón, la Guaracha, el Bolero. ¡Suscríbete al canal!